Más información www.mesmerism.info Bueno, pregunten paciencia pues, lléganme paciencia Estamos llegando a un lugar donde hay aguas calientes Creo que son como volcanes No, agua caliente es un río Ah, es un río Parece que eran volcanes Y estamos en un triángulo Donde dividen varias calles Estamos llegando a un municipio, ¿cómo hay más? ¿A un municipio? Soy Apango Soy Apango Aquí estamos entre el puente divide San Salvador con Soy Apango Ajá Es un municipio de San Salvador Mira una comunidad que ahí era Ahí era ¿Cómo se dice? Miren que estos buses tienen dos puertas Sí La adelante y la de atrás ¿Y cómo hacen para la de atrás cuando va a bajar alguien? Claro, el de adelante Buenas Sí, sí, sí Miren Sí, también Porque es muy bonito Miren Porque es muy bonito Estos buses de dos puertas en Honduras no se hallan El de adelante ¿Dónde? Dónde se les comentó Para acá en El Salvador En El Salvador Y en Puerto Rico En Colombia donde divide el puente y hay un río de agua caliente este es el puente de agua caliente y este es el puente de Río lo que es soyapango y lo que es santa paul una gran fuente pequeña son dos puentes de ida y venida y andamos por acá turisteando tomando videos, trabajando en otros videos manuales siguiendo sus trabajos y seguirle incorporando más reportes más informes de lo que es el país de salvador en el país de abajo también se cultiva bastante lo que es la caña lo que es la caña de dulce se cultiva bastante lo que es la caña y maíz, arroz y coles aquí vamos a Honduras y aquí vamos a la cuesta de soyapango casi el salvador es como costa igual a costa rica aquí también costa rica es costa también en el salvador hay costas hay plan y creo que hay calle y cuando viene una por arriba cuando viene una por abajo a las bichitas les gusta abrazar bastante los hombres si a los bichos de aquí porque los celan los quieren los aman mira los buses mira pero mira el carrito que bonito ahorita voy en un pica rojo en un pica rojo nosotros dijimos acá los rojos ahorita vamos a entrar donde no se podía entrar jamás en la vida porque en la entrada habían retenes los mareros y los trabajaban y los cholineaban y era la parte más caliente del salvador prácticamente donde vamos a entrar ahorita si venía suerte salía comida mira que bonita aquí esa huila esa huila ella queda de rojo esa huila así me respeto es así me gustó miren templo luz de amor iglesia evangélica apóstoles y sujetas iglesia es lo que más abunda igual a honduras adiós linda verdad en costa rica le van a decir adiós amor se ponen perras aquí allá es prohibido de ir dando adiós amor en costa rica en colombia es libre mira que carro y este es un viejo y le jala mejor que un nuevo poca palabra y esto porque no pasa porque están pasando aquí porque están pasando aquí miren miren la vista ya no vio y aquí donde es aquí es donde le digo yo que aquí no podían entrar esta es la zona más caliente donde los pandilleros lo ponían a uno boca abajo como en el sitio lo mataban y cheque y no podían entrar y era prohibido que ahora ya no hoy en el tiempo la cosa cambió la cosa fue algo mucha gente miren que hay un pasaje en la pica montaña ese es el cerro San Jacinto y porque hay una cosa allá como tipo muro es que ahí había un teleférico había un volado donde venían colgados la gente hasta aquí abajo ah un teleférico no sabes que es un teleférico no garruchas ajá que vienen como tipo en el aire la gente bueno cuénteme y es que aquí la casa son de puro simba es que aquí esto es comunidad una comunidad donde la gente hace sus casas así o sea todo esto es agarrado nadie ha comprado nada aquí es como que usted quiera venirse a vivir pues hacía la brava y hace su casa y hacía eso la gente aquí aquí nadie es dueño donde la vida no vale mucho no vale mucho no vale nada o simplemente este es un lugar pobre este es un lugar pobre pero aquí ya le dije yo que clase de personas habían dominado en el tiempo eran los bandilleros si epale y aquí para salir tiene que salir por allá yo creo que ya viene uno y aquí para salir por donde tiene que salir de retro creo ahorita ya viene ok solo voy a ver el güey vaya pues bueno pues seguimos recorriendo lugares donde las personas no las han visto a través de mi canal de youtube y hoy pues lo van a mirar a través de mi canal de youtube de los dos canales que yo ando o uso o trabajo pero lo encontramos en un lugar donde dicen que es un lugar que es un lugar que es un lugar más caliente de donde el salvador y mire como son las casas borradas con con zinc y ahora pues abunda gente informal gente honesta porque ahora en el tiempo no hay un dukele pues ya la cosa cambio ya es una zona resguardada tranquila calmada y ya hoy cualquiera puede andar su celular en la mano nadie se lo va a quitar nadie y si alguien se lo quita inmediatamente ya va preso nadie puede hacer hurtos nadie puede hacer robos nadie puede hacer asaltos nadie puede andar matando gente nadie puede andar en pandillas de mano porque bueno para que más que cosa pa eh ojalá sin Honduras hubiera un un gobierno así como el de aquí de Costa Rica perdón así como el de aquí el de Salvador ojalá en Honduras hubiera un gobierno así como el salvador que fuera bueno que hubiera un gobierno así como el salvador que pusiera orden que pusiera respeto verdad a todo lo que es Honduras pero no no lo hay eh clamamos un presidente como Nahim Dukele en Honduras clamamos un presidente como este presidente del salvador verdad un país reguardado un país bien cuidado y un país donde bueno la gente quisiera vivir acá y no vivir en Honduras tremendo bueno mi gente les hemos contado historias seguiremos en otros videos más adelante eh cubriendo más lugares más zonas donde usted no las ha visto a través de mi canal y hoy la va a conocer hoy la va a ver porque Cristian Urbina está dando por acá por el país del salvador país de Nahim Dukele que siempre me olvidé el nombre digo Costa Rica fija que estoy en Costa Rica y estoy en el salvador va así es que cosa va un país bien despedizado lo despedimos de este video y próximamente les daremos más videos más adelante si Dios así lo permite Dios bendiga al salvador Dios bendiga a Honduras y Dios bendiga a todo el mundo entero que van a poder ver este video a través de nuestra plataforma de YouTube Dios les bendiga hasta la próxima en otros videos más así es así es